Euroconexión Emprender, ser madre y sobrevivir como rótulo de uno de los proyectos del Club de Malas Madres. Este club nace en 2014 con una cuenta de Twitter, arroba malas madres, con el objetivo de desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta. Son ya más de 900.000 madres en redes sociales y se han convertido en altavoz de una generación con una lucha común, la conciliación. De la mano de Laura Baena, jefa y fundadora del Club Malas Madres, Pat Gómez, experta en emprendimiento y la entrevistada Arantxa Martínez, emprendedora y premio a Mujer Innovadora de la Unión Europea, dieron a conocer el pasado 20 de octubre a través de un directo en su canal de YouTube este proyecto que llevan a cabo junto con la Oficina Española del Parlamento Europeo. Con este proyecto aprenderemos a superar las barreras que nos encontramos en el camino, a elegir bien las personas que nos rodean y a cómo empezar desde cero. Cuatro objetivos clave dan a conocer en esta iniciativa. El primer objetivo es emprender superando la pandemia y la situación en la que nos encontramos. Más inteligente no es que tenga un CI mayor, sino que mejor se adapte a las circunstancias. Entonces ha habido mujeres emprendedoras que lo que han hecho es rápidamente agilizar todos los procesos. Muchas mujeres también he visto que han cogido y han dicho, oye, yo una empresa de eventos, esto ya no tengo nada que hacer, lo voy a reinventar a temas de comida a domicilio. Es decir, que esa rapidez lo que ha hecho ha sido que algunas startups hayan mejorado y otras se hayan quedado en el camino o estén en ello. Toca buscar esa oportunidad, ¿no? Toca buscar esa oportunidad dentro de nuestro propio proyecto, cómo podemos enfocarlo y cuáles son las fortalezas dentro de esta situación que estamos viviendo para reenfocar el proyecto por aquí. Aprender a gestionar emocionalmente la responsabilidad y la presión que supone. Y los miedos no se controlan. Los miedos se conocen, se entienden, y lo más importante a veces hasta se abrazan, se quieren, porque los miedos son una parte de nosotros mismos. Es normal que exista el miedo y cuanto más se conozca, más pequeño se hace. Entonces ahí el truco sería, en vez de que el miedo pueda conmigo, la sensación de yo gestiono mi miedo. Y cada vez que aparezca, es como tener una conversación interna con él, ¿no? Es decir, hombre, ya estás de nuevo aquí, me vas a decir que lo voy a hacer mal, que voy a fracasar. Esto va muy vinculado con el síndrome del impostor, que es uno de los mayores killers que hay, ¿no? El enemigo lo llevamos dentro. Entonces, ahí, en esos miedos que no te asusten y tampoco te generes a ti misma pensamientos que te den más miedo. Aprender a disfrutar de los éxitos. Y aprender a gestionar el tiempo. Lo decimos, el gen emprendedor, como dice mi querida Paz, está dentro de cada una de nosotras, tanto si trabajamos por cuenta ajena o si no. Pero sí que es verdad que este proyecto Marlas Madres Emprendedoras tiene como un objetivo que es formar e informar a todas las que vais a emprender, las que estáis emprendiendo o las que en un futuro emprenderéis. Lourdes Aguilar, para Euroconexión, un proyecto de Aru con el Parlamento Europeo desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Lourdes Aguilar, para Euroconexión, un proyecto de Aru con el Espíritu de Aru con el Espíritu de Aru con el Espíritu de Aru.